Aranda de Duero celebraba el pasado viernes la gala con motivo del nombramiento de Ciudad Europea del Vino, una gala en la que la música estuvo muy presente. Esta va a ser una gran noche, estas serán las palabras de Raquel González, alcaldesa de Aranda, minutos antes del inicio de la gala, una gran fiesta en la que Aranda recogía al testigo de la pasada ciudad italiana. Un reconocimiento como consecuencia de nuestro vuelhacer a lo largo de los últimos años, insistía la alcaldesa. Una noche en la que también se confirmó la presencia de la Junta a la hora de colaborar en las distintas celebraciones que se realicen a lo largo de este año en la capital ribereña, a través de Tierra de Sabor, según aseguraba el consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero. Carnero era quien reconocía la importancia del pasado, presente y futuro de la comarca y hacía un reconocimiento a los visionarios de la denominación de origen. En que estamos ante una ciudad que conserva el patrimonio subterráneo de bodegas más extenso y más antiguo de España y que hoy estamos hablando y por eso se le ha dado este título durante este año de Capital Europea del Vino por los aspectos derivados de la sostenibilidad y de la innovación, podemos hablar claramente de un presente, de un pasado, pero ante todo y sobre todo de un futuro. El consejero también habló de la importancia del sector vitivinícola dentro de la agricultura en la comunidad y también dentro del turismo que beneficiará en los próximos meses a Aranda y la comarca. Carnero también hizo hincapié en que lo principal es trascender y acercar estas tradiciones a la juventud. Aranda de Duro tiene elementos en este momento fundamentales, esenciales. Quiero pensar en el sonorama y quiero pensar también en lo importante que es que consigamos que la cultura del vino se enraice en nuestros jóvenes. El acto tuvo una duración de algo más de dos horas dirigido por Pablo Carbonell en el que la música tuvo un papel protagonista gracias a la banda municipal de Aranda de Duro que volvió a dejar el listón muy alto tal y como acostumbra a hacerlo.